Tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy la otra mujer que esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada, ¿qué tenés de hotel? Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañarte Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Ahí estamos en el gran momento de la noche Se viene un tema que es un temazo Estoy charlando los otros días con unos amigos ¡Gracias!